Al menos seis pueblos y dos monasterios fueron evacuados la madrugada de este jueves debido a un importante incendio forestal en la costa del Golfo de Corinto, al oeste de Atenas, Grecia. El fuego causó estragos en un amplio frente, cerca del pueblo de Esquinos. Según los medios griegos, varias viviendas resultaron dañadas, pero no se registró en lo inmediato ninguna víctima. Unos 180 bomberos, apoyados por 17 aviones y tres helicópteros, participan en las operaciones de extinción del incendio. Este es el primer incendio de importancia del 2021.